Todos los detalles de esta información con nuestra corresponsal en Ciudad de México, Aiza García. Hola Aiza, bienvenida. Cuéntanos por favor lo que decía el procurador hace unos minutos. Hablaba de este procedimiento, la detención del alcalde, de su esposa y una tercera detenida. Saludos Tatiana, saludos. Habrá pues día cabal en la investigación. Sin embargo, muy escuelta la información que ofrecieron tanto el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caran, como el Comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido. No hubo chance para preguntas. Ellos se concretaron a presentar a la prensa fotos de los detenidos y también ofrecieron algunas declaraciones. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pinedas, ambos señalados como responsables del ataque y represión de los estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre. Un ataque que dejó seis muertos, de ellos tres estudiantes y 43 desaparecidos, cuyo paradero, ustedes lo decían, aún se desconoce a pesar de que con las tres nuevas detenciones del día de hoy, ahora les digo de quién es la tercera, pues ya hay 59 detenidos por este crimen de Estado. Sin embargo, el paradero de los estudiantes todavía está en una incógnita. Con el alcalde, que estuvo prófugo 36 días, pues la última vez que se le vio fue el 29 de septiembre, pues tres días después de la represión policiaca que él ordenó contra los estudiantes, fue junto con el alcalde y su esposa fue detenida otra persona. También una mujer con el nombre de Noemí Berumen Rodríguez, quien es acusada del delito de encubrimiento, porque habría sido el enlace que habría permitido que estos fugitivos se estuvieran escondidos durante más de un mes. No precisaron las autoridades, ni el procurador, ni el comisionado nacional de seguridad, el lugar exacto de la cartura. Solo dijeron que era en la delegación de Iztapalapa, una de las más populares de esta capital de México. En rueda de prensa, el procurador dijo que los detenidos se encuentran declarando todavía en ante el Ministerio Público de la Federación. También dijo que con esta detención las investigaciones avanzan de manera importante. Abraham y Tatiana también dijo al procurador que en los próximos días se dará información más profunda sobre este caso. Lo dijo en la rueda de prensa que tuvo lugar 13 horas después de la detención de esta pareja que está relacionada, y sobre todo ella está relacionada con el cártel de Guerreros Unidos que habría recibido a los estudiantes en la noche, el día 27, cuando la policía los entregó a este grupo delictivo. Así como suena, cuando la policía los entregó a este grupo delictivo que se llama Guerreros Unidos. De María de los Ángeles se dijo que era operadora del cártel de Guerreros Unidos. Desde la alcaldía municipal ella operaba este cártel, la alcaldía municipal, donde su esposo era el alcalde, el presidente municipal. Y algo muy importante, el exalcalde de Iguala tenía dos procesos de investigación abiertos por conexión con el crimen organizado. Esto no lo recordó hoy el procurador, pero se ha dicho anteriormente. La pregunta es, Abraham y Tatiana, ¿cómo es posible que con estos antecedentes José Luis Abarca se convirtiera en alcalde de Iguala? Insólito, pero así ocurrió en Iguala, en Guerrero, que es México. Esa es una de las tantas preguntas que aún quedan abiertas. Y a propósito de Guerrero, tenemos en Chilpancingo, ya listo, nuestro colaborador Raimundo Pérez. Raimundo, ya vamos contigo. A Isa, antes de ir a Guerrero, queremos seguir contigo acerca de esto que decía el procurador. Porque se da un día después de que la Comisión de Diputados, que investiga el caso, concluía que había en este proceso desaparición forzada y también textualmente hablaban de ejecución extrajudicial. Así que cuéntanos acerca de esas declaraciones que habían tomado estos diputados. Efectivamente, Tatiana, una comisión del Congreso Federal que investigaba el ataque contra los estudiantes normalistas, que no es la primera vez, por cierto, que los normalistas son blancos de represión en México, hay que declararlo, pues esta comisión del Congreso dijo que no se puede eludir que los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sufrieron una serie de violaciones a sus derechos humanos. Y entre ellas mencionaron tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales. Esto a raíz de que la represión policiaca, hoy llamada crimen de Estado, que dejó seis muertos de ellos, tres estudiantes, y dejó 43 desaparecidos. Pero entre los estudiantes que murieron, de esos tres, recordemos que apareció uno desollado, sin piel en el rostro y sin ojos. Bueno, vamos ahora a Chilpancingo.